Terminamos un año, el día de ayer, el día de anoche, la medianoche terminamos el año. Y Dios ha sido fiel por cada uno de nosotros. No nos ha dejado. Yo puedo decir, representando nuestro municipio de Paxú, he resaltado esto, que en estos dos años de gobierno, en esta administración 2012-2016, Dios nos ha acompañado en este proceso. Y digo, no ha habido ningún tipo de desastre natural en estos dos años. Y esto ha permitido ejecutar las obras. Porque imagínense ustedes, si algo pasara, nosotros, la ley nos apaga que podemos nosotros tomar el recurso e invertir en las necesidades que pudieran surgir. Nosotros podríamos tomar 100 mil o 100 mil, medio millón, hasta un millón de quetzales del recurso municipal para solventar algunas situaciones que se pudieran dar. Pero como no ha pasado eso, más obras hemos realizado. Entonces, de verdad, yo reconozco, yo agradezco a Dios, porque Él nos ha bendecido enormemente. En las actividades que hemos tenido, fíjense ustedes, no es obra de la casualidad. Cuando tenemos programaciones, actividades a las 4 de la tarde, a veces llueve a las 2 de la tarde para las 3, o si no, llueve después de la actividad. Imagínense ustedes. Y de eso, yo sí le agradezco a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Él en esta hora? Agradeciéndole, porque son las primeras 12 horas del año 2014. Bueno, en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes cosas muy importantes que yo esperaría que nos pudieran servir aquí en nuestra comunidad, cosas que han aprendido en otras comunidades. Dicen que no es lo mismo ver o pensar el papel que desempeña una autoridad o una persona o un líder que estaría adentro, celebrando, tomando acciones directamente. A veces se nos cuestionan por algunas cosas, pero quiero decirles hoy que realmente, estando en la función de alcalde municipal, he asumido mi compromiso, yo diría al 100%. Ayer, antier, celebramos las últimas inauguraciones en nuestro pueblo. Bueno, entregamos cuatro proyectos. Me llamó la atención, decía uno de los concejales, me hago la pregunta, decía él, ¿por qué tantas obras en esta administración? ¿Por qué se están ejecutando muchos proyectos en este año? Y estuvimos revisando las estadísticas de las obras, no ha habido un alcalde, una corporación que haya ejecutado más de 137 obras en un año. No ha habido. Y dudo que haya otro alcalde. Y decía este concejal, Alcalde, estamos trabajando claramente, ¿verdad? Decía él, por supuesto, esa es ahí la evidencia, y es ahí el resultado. Cuando se administra bien el recurso, alcanza para muchos proyectos. Yo siempre pongo de ejemplo como aquella mamá, la mamá responsable, cuidando el recurso en casa, el padre de familia que sale allá al campo a trabajar, suda, suda, aguanta aire, aguanta frío para traer el recurso necesario para la familia. Viene la esposa y le dice, Mujer, aquí hay 150 quetzales. Ve al mercado, compra el producto para esa semana, y 150 quetzales, y usted se alcanza para mantener la familia una semana.